Ojito a esta noticia porque el Bayern se le pone muy negra la temporada. Nervios en el Bayern por Gnabry y Sané, los dos atacantes siguen entre algodones, van a descansar frente al Frankfurt para llegar a enfrentarse a Real Madrid a pleno rendimiento. El departamento médico del Bayern de Múnich sigue trabajando a contrarreloj para recuperar a dos efectivos para la ida en las infieles de la Champions ante el Real Madrid. Gnabry y Leroy Sané que como habéis visto están tocados. Gnabry sufrió esa rotura de fibras en la ida de cuartos frente al Arsenal, se está recuperando, está cogiendo sensaciones. Lo más seguro es que él sí que llegue a participar en esa ida. No hay ningún problema, descansará contra el Frankfurt pero sí que tiene ese objetivo de la ida contra el Real Madrid donde puede ser clave vista por ejemplo la baja que tiene el Real Madrid en el lateral derecho. Podría ser un jugador que entre mucho por esta banda. Sin embargo, Sané que es indiscutible, es un jugador que lo juega todo con el conjunto muniqués, es algo más complicado. El ex del Manchester City lleva semanas arrastrando unas molestias en el pubis que fueron a más cuando forzó en la vuelta de cuartos ante el Arsenal. Entonces, esa condición de forzar en esos cuartos, es decir, una semana menos de descanso que Gnabry, encima forzando, pues obviamente hace que sea más complicado que llegue al enfrentamiento a ese clásico europeo entre Bayern y Real Madrid que recordemos será el día 30, es decir, el martes de la semana que viene. Los dos jugadores están entre algodones, van a descansar frente al Frankfurt, una Bundesliga que ya tiene ganada el Bayern Leverkusen pero lo cierto es que este Bayern de Múnich con una crisis institucional, problemas en la plantilla, un entrenador que se les va, han perdido la Bundesliga con un grandísimo Leverkusen, o sea que eso también es mérito del equipo de Xavier Alonso. Pero obviamente una temporada muy, muy gris para el equipo alemán, que ahora se enfrenta a un Real Madrid que viene de eliminar a todo un Manchester City y de ganar al Barça a medio gas de tener la liga prácticamente sentenciada y que quiere dar la sorpresa ganando la Champions. Veremos si el conjunto alemán consigue parar al equipo de Carlo Ancelotti, pero parece que el favoritismo cae de cara a los blancos. Sin embargo, los alemanes, perro viejo de la competición europea, lo tienen todo para dar la sorpresa, tendrá ese primer enfrentamiento en el Allianz, donde el Madrid deberá demostrar oficio y vamos a ver cómo nos planteamos esta eliminatoria, ojalá consigamos pasar, pero aunque el Madrid sea favorito será una eliminatoria muy complicada. Pero bueno, más allá de que nunca hay que desear reacciones a los rivales, obviamente esto es un punto a favor del Real Madrid que puede ver cómo el Bayern pierde a dos de sus armas más poderosas en una ida donde los blancos presuntamente juegan de una forma más conservadora para luego desatar la magia del Bernabéu, que equipos como el Manchester City, el Liverpool o el PSG ya sufrieron sobre todo el año de la 14, ¿verdad? Vamos a ver cómo termina todo esto, cómo termina la eliminatoria, pero el Real Madrid ya sabe que su equipo, bueno, su equipo rival mejor dicho, irá totalmente debilitado a ese enfrentamiento entre Real Madrid y Bayern de Múnich. Este lunes, Laporta protagonizó un esperpento espectacular cuando sacó ese comunicado en el que pedía al CTA las imágenes con audio de las jugadas más polémicas del Clásico, en especial con ese énfasis en el gol fantasma en la Minyamal, se les ha facilitado, lo hemos visto todos y aún así Laporta no para. El Barça se reunirá en Madrid con el CTA, si los azulgrana no les convence los argumentos, tomarán medidas y activarán incluso la vía judicial. Joan Laporta dejó muy claro el lunes que llegará hasta el final con el gol fantasma de la Minyamal, una jugada que ya hemos visto todos, no solamente los audios donde se demuestra que los árbitros no tienen las imágenes para poder hacer justicia, supuestamente, pero más allá de eso se ha visto, primero, que Kubar sí están fuera de juego y segundo, que el balón no entra completamente, ha salido en varios medios como Relevo, Caral Plus, Francia e incluso en imágenes de la Liga Española, que esa imagen frontal se ha visto que tampoco entra, muy poco, pero no entra. Sin embargo, los culés van a seguir hasta el final y de esta forma tapar un poquito este ridículo que están viviendo, pues bueno, esta temporada donde están fuera de la Copa del Rey, en la Supercopa les metió 4 en Madrid, en la Liga están a 11 y presuntamente la han perdido ya, yo creo que sí, y tienen que pelear esa segunda plaza contra un Girona que está a solamente 2 puntos de dar el sorpaso, en Champions 4 el PSG para que se vayan a casa, y encima con esa eliminación certifican que no estarán en ese mundialito de clubes nuevo, que serían 50 millones limpios, es decir, una catástrofe total que encima van a coronar con esa salida de Xavi. El Vasa está hundiéndose y Laporta irá hasta el final con este mensaje, con esta disculpa del presunto robo para intentar salvar los muebles e ilusionar al culé con una temporada nueva en la que con las palancas, con fichajes y un proyecto nuevo intentarán darle la vuelta a esto, y sobre todo, demostrando que no se quieran arrugar y que irán al final contra Madrid, la caverna y todas las historias que se inventan. Como dicen aquí, el Barcelona está dispuesto a ir a Madrid para escuchar las explicaciones por el posible gol de la Minyamal. Cabe recordar que desde la sala de VAR lo que hemos comentado, dejan claro que no tiene imágenes para poder certificar si es gol o no, y ante la duda no dieron el gol. El Barcelona sigue dispuesto a no quedarse brazos cruzados, lo tuve suficiente con la publicación de los audios donde se puede escuchar las deliberaciones de los colegiados en las jugadas más polémicas. Y los próximos días espera reunirse con el CTA para conocer de primera mano todos los detalles. Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que ocurre. Hay que decir que varios medios ya dan la razón al árbitro, se está demostrando que estuvo muy bien arbitrado el partido, y esto es lo que realmente molesta a los culés. El Real Madrid ganó bien el Clásico y deja a 11 al Barça. Vamos a ver cómo termina la temporada, pero nadie puede negar el grandísimo nivel de este Real Madrid y cómo el Barça ha hecho la temporada muy mediocre. Ojito que Al-Kleifi vuelve a hablar y es así que cuando el mandatario parisino habla, sube el pan. Al-Kleifi, en esta reunión que ha tenido la ECA, ¿vale? Ya sabéis que Al-Kleifi es el presidente, no vamos a dar la opinión sobre lo que eso significa, que una persona o un club que resalta si el fair play es el presidente de la ECA es algo esperpéntico, ¿no? Pregunté a Laporta cuándo van a parar la estupidez de la Superliga. Desveló conversaciones con el mandatario del Barça. Siempre he dicho que la puerta para volver está abierta. Me gustaría saber qué clase de puerta para volver, porque que yo sepa, Barça, Real Madrid, Juventus, Nápoles, equipos que apoyan la Superliga de una u otra manera. El Madrid-Barça está totalmente dentro, el Napoli desde fuera ha dado luz verde a la entrada y lo apoya, lo ha dicho de Laurentiis. Están compitiendo en la Champions, incluso su cabeza visible que será Madrid, con muchas papeletas para poder ganarla, ¿no? O sea que no sé muy bien a qué se refiere con que la puerta está abierta. No estamos en otra competición aparte, no estamos castigados. Estamos jugando en la Champions, pero tenemos la idea y la convicción de crear una Superliga ajena de todos los chanchullos de la UEFA. Pero bueno, cosas de Alkelaifi que ya sabemos que es un poquito especial a veces, ¿no? Este miércoles, les veló este miércoles que hace unos días cuando coincidió con el presidente del Barça, Joan Laporta, le preguntó que cuándo van a parar la estúpida idea de la Superliga. Para mí la Superliga no existe, la Liga de Campeones es la mejor competición de clubes del mundo. Ellos la están jugando, nos hemos enfrentado en cuartos, confío en que la paren pronto, porque no tiene sentido. Siempre he dicho que la puerta para volver está abierta. Están orgullosos de la unidad de los clubes, de la asociación que ha alcanzado la cifra de 610 miembros en un encuentro con medios con motivo de la reunión del Consejo de la ECA en Madrid en el Estadio Civitas Metropolitano, acompañado del consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gilmarín, y de presidente de la Real Sociedad Joaquín Aperibay. Más de Alkelaifi, bueno, dice que está orgulloso tener dos miembros españoles en Consejo de la ECA. Ya sabemos cómo se mueven esta gente. La Liga Española y sus clubes son muy importantes para la asociación. Los conflictos en España no benefician a nadie. Todo el mundo va a salir perjudicado. Espero que haya unidad de las partes interesadas en el fútbol español. También será bueno para el fútbol europeo. Aquí quiero recalcar algo que no entiendo muy bien de Alkelaifi, y es que, bueno, pues parece que habla con mucho cariño de la porta, que le habla bien, como que quiere que vuelva al redil de la UEFA, de la Superliga y de la ECA, o sea, de la Champions y de la ECA en contra de la Superliga. Sin embargo, aquí pues habla de lo importante que son los clubes españoles, el fútbol español, que ojalá todo se resuelva, cuando al final el club que ha iniciado todo esto, toda esta trama de corrupción, es el Barça. Entonces no se entiende muy bien cómo quiere llevarse también con el Barça, a la vez que está diciendo que hay que solucionar todo lo que ocurre aquí, cuando lo que ocurre aquí es culpa del Barcelona. Por otra parte, él lo ha dicho, estamos compitiendo en la Champions, así que no hay ninguna puerta que tengamos que cruzar para entrar o salir, porque ya estamos dentro de la Champions, y lo que queremos es otra competición que es aparte, que no viene a sustituir la Champions, viene a crear una competición nueva, mucho más interesante que de beneficios y fútbol de calidad, gratis y encima entre clubes que generen interés. Habla de que es la mejor competición de clubes del mundo, totalmente de acuerdo, pero esta ya va a ser la última edición con el formato que conocemos todos, el año que viene entra en el nuevo formato, y todos sabemos que es un auténtico esperpento. Así que espero que la Superliga se haga una realidad, que al que el Aifi, al igual que todos los tramposos del fútbol, caiga por su propio peso, porque sabemos cómo se mueve el PSG, cómo se mueve al que el Aifi, los chanchullos que tiene, ya ha estado investigado en más de una ocasión, ojalá caiga, porque al final creo que estos clubes, cuanto más lejos del fútbol, mejor para el espectador. Y terminamos con esta noticia que afecta tanto al Real Madrid, con el caso Mbappé, como a la propia Comunidad de Madrid, donde yo personalmente resido. Así funciona la ley Mbappé que prepara Madrid y favorecerá al astro francés a su llegada al Real Madrid. La Comunidad de Madrid busca una rebaja fiscal que permita no solamente al Real Madrid, porque hay que poner un punto, aparte de esta noticia, aquí se habla mucho del Real Madrid, pero los beneficiados no va a ser solamente Real Madrid y Mbappé, va a ser el Atlético de Madrid, va a ser el Rayo Vallecano, va a ser el Getafe, cualquier club madrileño va a tener ventajas fiscales con los extranjeros que se fichen, lo cual es una muy buena noticia, porque eso permitirá ampliar el abanico competitivo de los clubes madrileños. Isabel Díaz Ayuso, presidente de la Comunidad de Madrid, sigue empeñada en beneficiar a aquellas personas extranjeras que en su llegada a España establezcan su residencia en Madrid, es decir, traer talento de fuera, importarlo, no importar la gente que vale, la gente que genera dinero, los extranjeros que vienen aquí a realmente generar riqueza, beneficiarles para que venga la mejor o la mayor cantidad posible de esta gente que, como digo, viene a traer muchísima riqueza a la Comunidad de Madrid en este caso. Este sería el caso de Kylian Mbappé, todavía en el PSG, y que presumiblemente llegará al Bernabéu este mismo verano. Muchos ya han bautizado a esta rebaja fiscal como la Ley Mbappé. Ya en 2023 el PP de Ayuso trató que la medida saliera adelante, si bien Vox no permitió esto, estaban en un gobierno de coalición, Vox votó que no, entonces no se pudo hacer. Ahora la formación popular ya tiene la mayoría en Madrid y por eso van a llevarlo adelante. Busca que los extranjeros inviertan cada vez más en activos dentro de la región. Esta ley viene a decir que cualquier extranjero que fije su residencia en Madrid e invierta en activos financieros sin incluir la vivienda, lo cual esto es importante, podrá beneficiarse de una deducción del 20% de esta cantidad abonada en su declaración de la renta correspondiente, lo que haría que pudiesen ahorrarse decenas de millones a nivel global. Obviamente que aquí inviertan activos financieros, obviamente no se incluyera la vivienda, esto haría que esta gente se pueda deducir hasta ese 20% y eso generaría que quieran invertir cada vez más aquí porque tienen esa ventaja fiscal. Una ley retroactiva es semejante a la ley Beckham. Los expertos indican que su aprobación llegaría casi al mismo tiempo que Mbappé y el Real Madrid, que ellos dos anuncian oficialmente su acuerdo para los próximos años. En todo caso, la medida será retroactiva desde enero de 2024, por lo que una aprobación más tardía seguiría beneficiando al astro francés. Esta ley, que se asemeja a la aprobada en 2005 y coincide con el tiempo con el fichaje de David Beckham por el Real Madrid, no tiene ningún límite en cuanto a deducciones y renta se refiere. Se espera que alrededor de 30.000 personas se beneficien de esta medida, entre las que estará Kylian Mbappé en los próximos meses. Me gusta, me gusta que se hagan este tipo de leyes, al final esto genera que Madrid sea un punto de interés financiero, que los extranjeros quieran invertir aquí y obviamente eso genera riqueza para la comunidad de Madrid, para la ciudad de Madrid, donde obviamente, pues, como madrileño que soy, quiero que venga lo mejor, quiero que se invierta lo máximo posible, que crezca lo máximo posible y que esto sea algo exponencial. Que se llame la ley Mbappé o la quieran bautizar así me parece algo populista. ¿Por qué? Creo que está intentando vendernos que Isabel Díaz Ayuso, que como sabemos todos es muy madridista, hace esto para beneficiar a Madrid, como que Florentino tiene beneficios a nivel político y nos van a querer vender estas historias. Sin embargo, como han dicho aquí, más de 30.000 personas se van a oficiar de esta ley, al menos que se sepan, porque lo he dicho, cuando el Rayo Vallecano, el Getafe, el Atlético de Madrid, el Leganés, clubes madrileños, fichan extranjeros, van a tener también estas ventajas. No va a ser algo solo de Mbappé, no va a ser solamente algo para los fichajes que da el Ramadir. No va a ser que no, claro, el Madrid ficha a Mbappé, ficha a Davis y les beneficia a ellos. No, el resto de clubes también van a salir beneficiados de esta ley y también fuera del fútbol, obviamente, también entra en gracia esta ley. Así que me parece un poco populista llamarla la ley Mbappé, pero es una grandísima noticia para Madrid, en parte para España y sobre todo para todos los madridistas, porque estamos viendo que la ciudad de Madrid, que se está convirtiendo en el mejor punto de España, por lo menos a nivel financiero y laboral, sigue adelante y que va a permitir que estos clubes puedan invertir más en futbolistas extranjeros que le den un salto de calidad que otros no tienen. Por poner un ejemplo, hablamos del Rayo Vallecano, un equipo que suele pelear por la permanencia en primera división, que es un equipo que sí que está haciendo las cosas bien, porque no pensar que cuando se enfrenta un equipo de similares aptitudes, con P, en la competición española, gracias a esta ley pueda conseguir unos fichajes que no tenga el rival y eso sea un punto diferencial a la hora de ganar y de quedarse en primera división. Así que al final es muy importante para todos los equipos madrileños. Pero esto al final lo único que nos puede confirmar ahora mismo a nivel futbolístico o en clave Ramadrid es que el fichaje de Mbappé se encamina a una certeza casi total y que hasta los políticos sabiendo de esto quieren aprovecharse y sacar leyes que beneficien tanto a este próximo fichaje de Kylian Mbappé como a futuros inversores extranjeros. Añadimos una última noticia a este vídeo con esto que ha salido hace escasos minutos con, pues bueno, una información de Bernabéu, de David Bernabéu que sabéis que sigue al Barça, es una de las fuentes más fiables de información culé y es última hora de la junta directiva del Barça, se puede prorrogar hasta las 6 de la tarde, no va a haber ninguna resolución con respecto al futuro de Xavi Hernández, división grande en el club con los partidarios de Xavi y los que apuestan por un cambio que como sabéis sería Márquez, el entrenador del filial que apunta a que sería sustituto de Xavi Hernández. Desde hace varios días estamos escuchando que el Barça va a insistir en convencer a Xavi Hernández en su continuidad. El entrenador catalán en las ruas de prensa ha dicho que no, que él no va a continuar, que este es su última temporada en el Barcelona, al menos a corto plazo, quién sabe en un futuro, pero parece que no, que él no va a seguir. Sin embargo, no termina de cerrar la puerta de manera definitiva y ya son varias informaciones las que dicen que Xavi internamente lanza señales de que todo podría cambiar. Laporta sabe que con la situación tan mala que maneja el Barça a nivel financiero, obviamente él querría que viniese Hansi Flick o esperar a Luis Enrique pero por el dineral que podrían costar Xavi Hernández es la mejor solución por parte del entrenador. Obviamente fuera del Barça no tendrían muchas ofertas a las que ir. o Bayern de Múnich no cuentan con Xavi Hernández. Estarían más intentando convencer a Xavi Alonso el cual se quedará en el Leverkusen pero apostarán por talentos de sus países de origen seguramente. Xavi no parece entrar en planes de grandes europeos y obviamente entre descansar y lapidar tu carrera o irte a un equipo más bajo y también pues ponerte piedras a la hora de avanzar en tu carrera profesional como entrenador lo más seguro es que Xavi Hernández continúe en el Barça. Tienen esta reunión hoy en la cual van a intentar convencer al entrenador catalán. Como dice Bernabéu no va a haber ninguna resolución con respecto al futuro de Xavi aunque da mucho por hablar mucho por negociar para intentar convencer a deter Rasa sin embargo dentro del núcleo del Barça existe esta división entre partidarios de Xavi que quieren que se quede porque es el heredero espiritual de Guardiola jugó con él o le entrenó mejor dicho es ADN Barça leyenda del club y aparte es un escudo muy potente para Laporta mientras que otras personas pues piensan que lo mejor sería deshacerse de Xavi que se vaya y buscar ese cambio con Márquez que lo está haciendo medianamente bien en el filial Blaurana bajo mi punto de vista creo que sea lo que sea que termine decidiendo quedará mal para Xavi si se queda pues quedaría con una persona digámoslo así sin palabra porque obviamente dice que te vas luego que te quedas y dejaría al Barça como un auténtico circo con gente que dice que se va que luego que se queda que luego aquí luego para allá y por otro lado tendríamos el otro caso que es que cumpla su palabra pero se cierra muchísimas puertas y es que es casi poner un punto y final a una carrera deportiva como entrenador que apenas ha arrancado porque su etapa en Qatar tampoco la podemos contar como algo profesional prácticamente así que hágalo a Xavi Hernández va a ser muy complicado pero desde el Barça confían en que se va a quedar creen que pueden convencerle y van a ir con todo esta reunión se va a alargar hasta las 6 de la tarde estamos grabando esto a escasos minutos de que esto termine vamos a ver cómo sucede qué noticias se empiezan a filtrar porque como sabemos todo lo que ocurre en Can Barça se termina filtrando lo que ocurre en el barça vamos a ver